¿Será sano estimular tu nervio vago para calmarte? Uno de los temas de moda recientes en el ámbito del bienestar en redes sociales ha sido el nervio vago. Hay quien afirma que estimular este nervio puede reducir ansiedad, depresión, dolores de cabeza, de hombros y otros problemas. Es muy fácil encontrar videos donde te explican técnicas que te invitan a replicar. ¿Qué tanto de esta información que circula en la red tiene evidencia científica? ¿Es seguro realizar estas maniobras? Hola, soy Cintia Reyes y en este canal exploramos evidencia científica que nos permite responder preguntas cotidianas relacionadas con nuestra salud y bienestar. ¡Suscríbete! Empecemos por explicar qué es el nervio vago. La palabra vago significa errante en latín. Se le llamó así a este nervio porque se le encontraba en muchas partes del cuerpo. También se le llama nervio neumogástrico. Es un nervio extremadamente largo que va desde el tronco encefálico hasta el colon y tiene una larga lista de funciones. Tiene dos ramas asimétricas. Una que corre por el lado derecho de nuestro cuerpo y otra que va por el lado izquierdo. De hecho, un lado es más largo que el otro porque hace más rodeos. Y aunque son dos ramas de nervios, se les llama como una sola cosa. Nervio vago. Está involucrada en funciones corporales como la digestión, regulación de la frecuencia cardíaca, la respiración y la actividad cardiovascular. Sus funciones sensoriales se clasifican en dos tipos. Somáticas, que son las sensaciones que se perciben en piel y músculos. Y viscerales, que son las sensaciones que se perciben en órganos internos del cuerpo. Ejemplos de sensaciones somáticas que transmite este nervio son dolor, tacto y temperatura en garganta, oídos interno y externo. E incluso tiene un papel menor en la sensación del gusto cerca de la raíz de la lengua. Las sensaciones viscerales que comunica incluyen a órganos como la laringe, el esófago, los pulmones, la tráquea, el corazón y la mayor parte del tracto digestivo. De hecho, esa famosa sensación de mariposas en el estómago, o ese hueco que sientes cuando tienes una impresión fuerte, se transmiten por este nervio. Además, puede detectar cambios en la presión arterial y los quimio-receptores de la aorta que detectan los niveles de oxígeno en la sangre. También tiene funciones motoras. Puede estimular los músculos de la faringe, la laringe y el paladar blando, que es esta zona carnosa cerca de la parte posterior del paladar. También estimula un músculo de la lengua, por lo que sí está involucrado en el control del habla y la deglución. Este nervio puede estimular los músculos del corazón y las contracciones involuntarias en el tracto digestivo, incluyendo el esófago, el estómago y la mayor parte de los intestinos que permiten el movimiento de los alimentos a través de este tracto. Ahora, tengo que darte un poco más de contexto. Nuestro cuerpo funciona con algo llamado sistema nervioso autónomo. Es la parte de nuestro cableado interno que controla funciones vitales sin que debamos estar al pendiente de ellas. Cosas como respirar, que el corazón lata, digerir, sudar, suceden aunque estés dormido. Este sistema tiene también dos ramas. El sistema simpático y el parasimpático. El sistema simpático prepara al cuerpo para situaciones de estrés o emergencia. Activa una respuesta que llaman de lucha o huida, aumentar frecuencia cardíaca, liberar adrenalina, detener la digestión. Funciona como si fuera una especie de acelerador del cuerpo, promoviendo el gasto de energía y la preparación para la acción. En este video sobre el estrés crónico, platicamos sobre qué sucede cuando estas señales se activan constantemente y no logramos tranquilizarnos. ¿Qué efecto tiene esto en nuestra salud? Su contraparte, el sistema parasimpático, actúa como freno. Manda señales para que nos tranquilicemos. Disminuir frecuencia cardíaca, recuperarnos después de un esfuerzo, restaurar la digestión, estimulando el tubo digestivo para procesar los alimentos y eliminar los residuos. Su función es conservar y restaurar la energía. Este sistema es fundamental para mantener las funciones corporales en condiciones normales y de descanso. Te cuento esto porque el principal nervio parasimpático del cuerpo es precisamente el nervio vago. Se estima que alrededor del 75% de las fibras del sistema nervioso parasimpático se encuentran a lo largo de este nervio. De ahí que su estimulación en distintas partes del cuerpo, cuello, tórax, abdomen, puedan bajar nuestro ritmo cardíaco. Podríamos decir que el nervio vago recopila información de varios órganos y le avisa al cerebro cuando todo está bien. A esto el cerebro responde, perfecto, ayuda a relajar y digerir. Este nervio también está involucrado en algunos problemas de salud y desorden. El síncope vasovagal ocurre cuando el tramo del nervio vago cercano al corazón se pone en modo dramático. O para ser más precisos, se sobreestimula, provocando una caída de la presión arterial y desmayos. La gastroparesia ocurre cuando un nervio vago dañado impide que los músculos del intestino expulsen los alimentos del estómago. Si este nervio se daña, puede afectar frecuencia cardíaca o causar problemas para hablar o tragar. Y para ser muy claros, si este nervio tuviera un daño físico, las estrategias de estimulación que típicamente encuentras en videos de redes sociales no resuelven el problema. Hay que ir al médico. Hay evidencia de la utilidad de estimular el nervio vago. Hay dispositivos que se implantan quirúrgicamente dentro del cuerpo de las personas con algunos problemas médicos. Estos dispositivos mandan impulsos eléctricos al tronco encefálico a través del nervio vago izquierdo. Es algo así como un marcapasos, pero para tu cerebro. La FDA de los Estados Unidos comenzó aprobando este tipo de dispositivos en la década de los 90s. Actualmente se utilizan en tres condiciones específicas. 1. En algunos casos de epilepsia, como apoyo al tratamiento farmacológico con una reducción de hasta el 50% de los ataques. 2. Depresión mayor en adultos que no responden a tratamientos farmacológicos. 3. Como apoyo en la rehabilitación para personas con pérdida de la función del brazo y mano posteriores a un accidente cerebrovascular. Como estos dispositivos estimulan eléctricamente y en la rama derecha del nervio vago hay un punto donde se toca un nódulo del corazón que se conoce como su marcapasos natural. Para no meterse en problemas cardíacos, estos estimuladores usualmente se implantan del lado izquierdo, en la rama izquierda del nervio vago. Se ha explorado el uso de estos dispositivos también en casos de personas con obesidad, desorden bipolar y Alzheimer, pero todavía hace falta más investigación. Debo agregar que estos dispositivos no se recomiendan para mujeres embarazadas, individuos con trastornos pulmonares, úlceras pépticas, diabetes insulino dependiente, arritmias y otras anomalías cardíacas. Tampoco se recomiendan en personas con problemas en el sistema nervioso autónomo. Hasta aquí estoy hablando de dispositivos médicos que un equipo de profesionales implanta quirúrgicamente, programa y ajusta para funcionar a cierta frecuencia y por cierto tiempo. ¿Es posible estimular el nervio vago sin un implante quirúrgico? Sí, de hecho los médicos conocen algunas maniobras de estimulación del nervio vago que se han utilizado desde hace mucho tiempo, por ejemplo, en casos de frecuencia cardíaca acelerada, por encima de los 100 latidos por minuto en reposo. También se utilizan para diagnosticar algunos tipos de arritmia. Una de las técnicas que quizás has visto en videos implica tomar varias respiraciones profundas y luego sumergir la cara en hielo el mayor tiempo posible. O su variante, colocarse hielo o una toalla mojada fría en la cara. Otra consiste en respirar hondo y estando acostado, ejercer presión para exhalar, pero con la nariz y bocas cerradas durante 10 a 30 segundos. Estas estrategias pueden ser útiles para resolver la taquicardia en un 20 a 40% de las veces y puede ser que tu médico te enseñe a hacerla si lo considera necesario. Algunas de estas técnicas conllevan ciertos riesgos. Por ejemplo, sumergir la cara en hielo implica un ligero riesgo de ahogamiento. No se recomienda hacer este tipo de maniobras si tienes presión arterial baja, dolor en el pecho, dificultad para respirar, niveles bajos de oxígeno o cierta incapacidad para que llegue suficiente sangre a tus órganos. Algunas de estas estrategias que se utilizan para bajar la taquicardia podrían no ser útiles para todas las circunstancias. Idealmente deberías discutir su uso con tu médico. Puede sonar totalmente inocuo ponernos a hacer algo que vemos en un video, pero, por ejemplo, hay una técnica de estimulación en la carótida que se asocia con un riesgo de accidente cerebrovascular en aproximadamente uno de cada mil casos. La probabilidad de este riesgo aumenta en personas con ciertas condiciones médicas. Algunos de nosotros tenemos un ritmo cardíaco naturalmente más bajo que la persona promedio y podríamos no ser los mejores candidatos para realizar este tipo de maniobras que bajan más el ritmo cardíaco. En realidad, hay muchas otras cosas que hacemos que potencialmente también estimulan el nervio vago con las cuales hay estudios más específicos sobre su eficacia para ciertas condiciones. Por ejemplo, en este video sobre mindfulness discutimos estudios donde se analizaba su efectividad. También se asocian con estimulación del nervio vago cosas como realizar ejercicios de respiración profunda, yoga, masajes e incluso algunos puntos de acupuntura. Si he llegado a leer, por ejemplo, que las personas que tenemos un ritmo cardíaco naturalmente más bajo, con algunas técnicas de meditación, tendríamos que estar vigilantes de que esto no baje demasiado. Pero al menos la percepción que tengo es que aún así estamos razonablemente seguros meditando o haciendo ejercicios de respiración. Aunque claro, cada persona es distinta y si es tu caso, habla con tu médico. La efectividad de cada una de estas estrategias es variable y depende de cuáles sean tus metas. Hay manera objetiva de saber si algún método de estos me está sirviendo. Evidentemente, si, por ejemplo, te pusiste a hacer un ejercicio de respiración o de mindfulness porque buscabas tranquilizarte, deberías sentir un cambio. Pero sí parece haber algo un poco más objetivo que podrías medir. La variabilidad de la frecuencia cardíaca. Este parámetro mide la variación en el tiempo entre latidos cardíacos consecutivos. Nuestro corazón no late siempre como un metrónomo. Tiene variaciones sutiles que responden a nuestras demandas fisiológicas. Valores más altos de esta variable se interpretan como signo de un sistema nervioso autónomo sano y adaptable. Mientras que un valor bajo puede ser indicador de estrés, fatiga o enfermedad. Se interpreta que este parámetro nos da una idea del balance entre el sistema simpático y parasimpático, entre otras cosas. Entonces, idealmente, si puedes medir este parámetro, luego realizar una técnica de relajación y volver a medirlo, esperaríamos ver algún cambio. Hay algunos gadgets y aplicaciones de celular que te permiten medirlo y llevar un seguimiento. Como este parámetro se basa en medir tu ritmo cardíaco, en principio, entre mejor sea el sensor que utilices, más precisión. Hay aparatos como los que algunos utilizamos para hacer deporte y monitorear nuestro ritmo cardíaco que van pegados a la piel. Hasta donde sea, esos se consideran dentro de lo comercial los más precisos. Algunos relojes inteligentes tienen la opción de medir el ritmo cardíaco y, aunque no son tan precisos, pueden servir para tener una noción. También hay aplicaciones de celular que utilizan la cámara. Te piden poner el dedo en el lente y estiman tu ritmo cardíaco por los cambios en la luz que pueden medir. Posiblemente, el próximo video exclusivo del canal, de estos que publico únicamente para quienes donan al proyecto nivel asistente de laboratorio y superiores, se enfoque en hacer pruebas con algunas de estas aplicaciones y aparatos. Lo que me lleva a comentarte que este proyecto sobrevive gracias a tus donaciones. Si deseas apoyar la creación de contenido, puedes dar clic en el botón unirme para contribuir mensualmente. En otras noticias, próximamente ofreceré cursos de comunicación de ciencia. Si quieres enterarte cuando esto suceda, en la descripción del video encontrarás un nuevo enlace para registrarte a esta lista de distribución de correos, junto con el otro, que es el resumen mensual de nuevos contenidos. Y si aún no lo haces, suscríbete al canal. Por otro lado, además de los dispositivos que se implantan quirúrgicamente, los hay externos que se quitan y se ponen que también pueden estimular este nervio. Cabe aclarar que precisamente por tener una incidencia externa a través de la piel y músculos, pueden ser menos precisos. Les llaman estimuladores del nervio vago no invasivos o transcutáneos. Hay estudios diversos en los que comparan la utilidad de este tipo de equipo contra técnicas de relajación o técnicas cognitivo-conductuales. Hay estudios en los que se evalúa si el uso de estos dispositivos puede ayudar con el insomnio. Y en general, parecen ser efectivos. Menos efectivos que los implantes quirúrgicos, pero más efectivos que no usar nada, o las técnicas de relajación contra las que se comparaba. Por ejemplo, en este estudio pequeño se trabajó con una población geriátrica que sufría de ansiedad e insomnio. El grupo intervenido utilizó un dispositivo en su oreja izquierda 3 veces por semana, 30 minutos por sesión, con un patrón de estimulación de 30 segundos a 25 Hz, con un miliampere seguidos de 5 minutos de descanso. El otro grupo usó la técnica de relajación de Jacobson por 20 minutos. Esta estrategia consiste en tensar grupos musculares por 5 a 10 segundos y luego relajarlos. Después de 4 semanas de la intervención, el grupo intervenido, el que utilizaba el dispositivo, había mejorado significativamente tanto en reducción de ansiedad como insomnio con respecto al grupo que solo hizo técnicas de relajación. Algunos de estos dispositivos han permitido identificar efectos secundarios menores, como dolor de cuello, mareos y algunas sensaciones desagradables. Pero como estos equipos tienen pocos años en el mercado, aún no se conoce con certeza si en el largo plazo pueden tener efectos secundarios. Considera también que en varios de los estudios que leí se evaluaba la efectividad de estos dispositivos después de un uso regular de quizás 4 semanas. Así que si tienes la curiosidad de buscar este tipo de cosas para ti, idealmente hay que ser paciente. Es importante buscar que preferentemente estén certificados por organismos como la FDA y el Reglamento Europeo de Dispositivos Médicos. Y lo repito otra vez, revisa con tu médico si su uso no está contraindicado en tu caso. Suscríbete al canal y comparte nuestro material. Te invito también a ver este video en el que analizamos la utilidad de la creatina como suplemento para tu cerebro. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones como ya lo hacen ellos. Muchas gracias. Gracias.